Hola amigos, aquí estamos, miren, estamos todos por allá, pero nosotros estamos por acá Hola Bucasa Hola Bucasa, me dijiste Hola ustedes Hola ustedes Miren, vamos a cantar una canción en la que ustedes tienen que repetir Ustedes de la casa y nosotros desde acá, lo que yo cante Es una canción brasilera Y dice así, preparados Y el que se equivoca tiene una prenda, un castigo Preparados, ¿no? Tu zambada y piririca Pimienta, pipoca, pitanga y tinga Tu zambada y piririca No aprendió la letra No aprendió la letra No aprendió la letra No aprendió la letra Y tienen que bailar el buggy buggy de castigo A bailar el buggy Todo de castigo, vamos A bailar el buggy buggy A bailar el buggy buggy Muy bien A bailar el buggy buggy A bailar el buggy buggy Otro intento Ustedes en la casa, nosotros desde acá Tu zambada y piririca Pimienta, pipoca, pitanga y tinga Tu zambada y pipoca Tu zambada y pipoca, pitanga y tinga ¡Ay! Inventó la letra Inventó la letra Inventó la letra Inventó la letra A bailar el buggy buggy Todos arriba, vamos A bailar el buggy buggy 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 Sentados, última oportunidad Ahora a las niñas Solo las niñas Solo las niñas Tu zambada y piririca Pimienta, pipoca, pitanga y tinga Tu zambada y pipoca, pitanga y tinga Tu zambada y pipoca, pitanga y tinga No aprendió la letra A bailar, las niñas a bailar A bailar el buggy buggy A bailar el buggy buggy De castigo A bailar el buggy buggy A bailar el buggy buggy Ahora los varones Los varones, atención Solo los varones Tu zambada y piririca Pimienta, pipoca, pitanga y tinga Tu zambada y pipoca, pitanga y tinga Tu zambada y pipoca, pitanga y tinga Inventaron la letra A bailar el buggy buggy Los varones A bailar el buggy buggy A bailar el buggy buggy A bailar el buggy buggy Saludamos ¡Adiós! Espero que hayan bailado el buggy buggy en la casa amigos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!